Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar, loco por darle una nalga, te la deje marcar, lo prendo al frente de los guardas, esa tipa es una de cada, ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar, loco por darle una nalga, te la deje marcar, lo prendo al frente de los guardas, de al frente de la mano y lo guarda, de escala anda envuelta, anda con su amiga cura y suelta, parte señores ya le tienen la vida resuelta, cuenta que perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta, mala pero viva, haga de cuenta, me rea como si no hay un mañana la eva, tiene novio pero es tremenda wea, se pierde un pari en que le truena y le llueva, si la botella no se acaba se la lleva maldad, ella tiene una diabla a guardar, loco por darle una nalga, te la deje marcar, lo prendo al frente de los guardas, esa tipa es una de cada, ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar, loco por darle una nalga, te la deje marcar, lo prendo al frente de los guardas, la frente de la mano y lo guarda, la largo, eso de allá atrás me le pego, pa que se la gozo como Tego, la armo y la desarmo como Lego, dale donde esta mi gente yo le llego, ella se viste de negro y no es un velorio, no le gusta la fama, quiere a José Osorio, cafa Versace como notorio, voy a ser leyenda, eso es notorio, obvio, ey, yo vivo en medallos, me doy vida buena, al que me tire la mala le tiro la buena, dale a tu cuerpo alegría mas que arena, que estamos pegados como en los tiempos en rica arena, sacudelo, ey, que tiene arena, sacudelo, ey, ey, que tiene arena, dale hasta abajo mami que no te despenas, esto es lo que te corre por las venas, ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar, loco por darle una nalga, te la deje marcar, lo prendo al frente de lo guarda, esa tipa es una de cara, ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar, loco por darle una nalga, te la deje marcar, lo prendo al frente de lo guarda, del frente de una me lo guarda, ya ma mama musti, dime a lo clasico, merci jepapeme, Let's go, Katie, Latino gang, Colore, Let go, Let go, Yeah, 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 Yeah Gracias por ver el video.